¿Qué va a pasar con los ciudadanos chilangos que tienen vehículos con placas del estado de Morelos porque han suspendido, has anunciado que se suspende la verificación seis meses? Mira, ellos podrán verificar de manera voluntaria en la Ciudad de México. Cuando les toque, si es holograma, digamos, rosa, que les toque en un par de meses, en ese momento verificarán de manera voluntaria en cualquier verificante de la Ciudad de México y no tendrán ningún problema. Correcto. ¿Por qué decides, Topilzin, tomar la medida de no verificar los próximos seis meses ningún vehículo en Morelos? Mira, por dos cosas. Una, que ya las autorizaciones de los verificentos actuales, que fueron dadas hace cinco años, terminan en diciembre. Entonces, para nosotros ajustarnos a las nuevas reglas de la norma, la 167, ellos tendrían que hacer inversiones muy fuertes y nosotros tenemos que decidir si van a continuar o no. No. Tenemos una situación muy particular en Morelos. Tenemos demasiados verificentos para el número de vehículos que se verifican. Nosotros tenemos 42 verificentos para unos 200 mil vehículos y en la Ciudad de México, por ejemplo, tienen 67, algo así, 68 verificentos para dos millones de vehículos. Este modelo de negocios no funciona. Hay muy pocos vehículos para tantos verificentos y eso es lo que nos han dicho precisamente los expertos de la Comisión de la Megalópolis, es que fomenta la corrupción. Digamos que la Comisión de la Megalópolis, ¿qué recomienda? ¿Que haya cuántos verificentos por cuántos vehículos? Mira, normalmente, como tienen, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, cada línea, digamos, de los verificentos verifica a unos 10 mil a 12 mil vehículos. ¿Al mes? Ajá. Y en nuestro caso verifican por ahí de 3 mil 500 a 4 mil. Es decir, ahí no salen las cuentas para los verificentos para todo lo que tienen que estar invirtiendo en personal, en conexión de internet y en mantenimiento de los equipos. Y entonces tenemos que ir a otro esquema. Eso implica cambiar radicalmente la manera en que están distribuidos y en cómo funcionan los verificentos actuales. Entonces, les íbamos a pedir ahorita que hicieran tal vez un millón, un millón y medio de pesos y a lo mejor ya no les renovamos la concesión y no es ni justo para ellos. Entonces, lo que decidimos con el gobernador fue, miren, mejor de una vez le paramos ahorita temporalmente, lanzamos la nueva convocatoria donde ellos podrán participar, pero que un día en el nuevo esquema con todas las reglas de la nueva norma y donde estableceremos una Contraloría Social para que transparente todo el proceso y vayamos a un sistema mucho más moderno, más eficiente y sobre todo más transparente. Y eso, sobre todo más transparente, Topilzin. Entonces, en Morelos, donde hay 42 beneficentos, ¿harían falta cuántos? ¿Unos 10, 12? No, al contrario, tenemos que reducir. Ese es el tema. Por eso, reducirlos. De 42 que hay ahora, reducirlos a la mitad o menos. Sí, sí, un poco menos de la mitad tal vez. Y entonces, pues, no es ni justo para ellos ahorita que les estemos pidiendo que inviertan si a lo mejor no quedan. Esa es la razón de fondo por la cual deciden ustedes ya no verificar para no hacer gastar a los dueños de los beneficentos o concesionarios o como se llame, para que no gasten o inviertan si no está seguro que les vayan a renovar la concesión. Exactamente. Y nosotros poder tener la libertad de hacer ya una convocatoria abierta, transparente, sin tener compromisos, digamos, creados precisamente por esta situación. Y entonces, ¿aquellos propietarios de vehículos emplacados en el estado de Morelos pueden verificarlos en otros lados? Es decir, ¿lo pueden verificar en la Ciudad de México, por ejemplo? Sí, en la Ciudad de México una verificación voluntaria como la hace gente de otros estados cuando quiere entrar de manera muy irregular allá. Entonces, ya tenemos un convenio con la Ciudad de México, ya lo indicamos al Senado de Morelos y así va. Bueno, muchas gracias. Gracias, Topilzin Contreras, en tu calidad de Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, por este aviso que entra en vigor a partir de hoy y hasta fin de año, cuando ya en su momento ustedes anunciarán cuáles se renuevan, cuáles no se renuevan, cuántos beneficentos habrá, y ya claro, con todos los sistemas cibernéticos y de software necesarios para que queden homologados, con la norma que va a regir o que rige ya desde hoy en el área metropolitana del Valle de México. Exactamente, así es, Pepe. Muchas gracias a ti también. Gracias, gracias. Muchas gracias a Topilzin Contreras McVee, el doctor Topilzin Contreras McVee, Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos. ¿Le doy los nombres? Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno 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 del